hola que tal en este vídeo te voy a presentar un problema que está presentando el escape suena mucho cuando está el motor encendido parece que algo anda suelto aquí y hace mucho ruido entonces de hecho ahorita le voy a dar unos golpes aquí para que vean cómo se escuchan voy a sacar un poquito aquí la cámara para que vean aquí si se percatan del sonido que hace vamos a quitarle con llave en esto yo creo que sale esta parte de aquí también esto de aquí vamos a golpearle para ver si es esto lo que suena o puede ser que sea una parte de adentro que esté soldada yo creo que voy a tener que desmontar lo que es el escape para ver qué es y darle solución ok aquí tenemos nuestra llave vale si vamos a enfojarle aquí vamos a aflojarle y 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 retiramos eso prácticamente pues es de lujo esto porque así es, ah miren pero ahí está miren el problema está desoldado por eso suena tanto toma bien desoldado con este punto aquí entonces vamos a tratar de quitarlo vamos a tener que abrirlo y ver bien cómo está por dentro y soldarlo para que escuchen muy bien su escape con motorcito entonces ahí está el problema de cómo podemos arreglar nuestro escape que se quedan estas laminitas pero ya encontramos lo que estamos a desmontar aquí a ver si pues es esto miren miren cómo se mueve no pues por eso está el ruido miren parece que traigo la vajilla ahí completa la cocina vamos a arrancarlo ahí lo arranqué pero no vibra tanto cuando se acelera pero ¿qué creen? cuando uno avanza por el dibujo de la llanta si vas por ejemplo en pavimento vibra mucho la llanta entonces eso hace que vibre mucho y suene entonces este pues como ven miren está el problema ya vieron ok vamos a desmontarlo en la parte de abajo ahorita les voy a hacer una toma es donde se tiene que aflojar para poder desmontarlo ok ya ubicamos aquí son estos dos tornillos vamos a ocupar este del dado número 12 aquí tenemos el dado sí del número 12 sí dado número 12 su extensión y vamos a aflojarlo vamos a aflojarlo vamos a aflojarlo vamos a ver si podemos aflojarlo aquí sí sí ahí aflojamos ahí sí se me echó a perder esta matraca entonces la tuve que soldar hay que nomás retirarla entonces vamos a sacarla así de esta forma igual de este lado la posicionamos ahí y aflojamos ahí está ahí hace una apretadita sí ahí ya aflojamos vamos a aflojarlo vamos a aflojarlo de este lado para que veas como vamos a aflojarlo con la mano y 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 No, 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 no. Vamos a ver si ya podemos con la mano. Me preocupa un poco. Entonces. Vamos a hacerlos con una llavecita para rápido. Ahí ya se aflojó. Ahí ya se aflojó. Ahí ya se aflojó. Ahí está. La retiramos. Ahora, si nos damos cuenta, tiene otra. Ok. Encontramos una llave aquí. Es de tres cuartos la medida. Entonces vamos a apagar. Cuidado ahí. Ahí la apretada. O le puedes echar a enflojar todo. Y ahí ya. Lo bueno que ya aflojó ahí. Voy a echarle un poquito de aflojar todo para poder asistir con la mano. Ya ahí está. Ok. Eso es suficiente. Lo bueno que ya se me da cuenta y se empieza a mudar. También te recomiendo que esto lo hagas cuando esté frío, ¿eh? Porque si está caliente, te vas a dar unas buenas quemadas. Entonces, todo esto lo hagas cuando el motor esté frío y el café. Para evitar quemaduras. O te pones unos guantes. Una camisa de manga larga. También te evites un poquito. Porque también a veces, por los tiempos o la urgencia, no se puede. Es estar esperando a que se enfríe el motor. A veces urge la chamba, ¿no? Entonces, pues ahí ya la quitamos. Ahí la salió. ¿Sí? Ahí quedó. Ya retiramos lo que es su... Vamos a retirarlo lo que es de acá abajo. Ok. Vamos a enfocar acá esta parte de aquí. Ya vieron que aquí ya retiré aquí. Llevar nada de ahí. Entonces, aquí ya. Y ahí lo retiramos ahorita. Ok, ya fijamos sus tres tuercas. Vamos a retirarlo. ¿Sí? A ver. Lo retiramos. Si se dan cuenta, mira. No, pues por eso se escuchaba. ¿Eh? Nada más. Tiene todo su encuelto. Está la zonaja. Ok, vamos a arrancarlo. Si les cambian para que hayan nuevos suelos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.